Kia Galerías y Kia González Gallo presenta Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Autoestéreo, como siempre un gusto saludarlos Vamos a platicar hoy sobre la nueva Audi Q2, iniciamos El sonido de la velocidad a la más alta potencia, Autoestéreo Bienvenidos al mundo de la industria automotriz, al volante Sergio Oliveira y Alonso Maldonado ¡Arrancamos! Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Autoestéreo, como siempre un placer estar con ustedes Perdónenme, les quiero compartir los teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266 Y el Whatsapp 33-18-8076-41, solo para mensajes, por favor, no podemos contestar llamadas por allí Miren, Audi anunció esta semana la llegada, bueno la llegada ya está anunciada Pero ya anunció finalmente las versiones de los precios de su nuevo crossover o su nueva camioneta Como lo van a decir todos, llamada Q2 Y hay algunas cosas que me parecen muy interesantes con relación a la Q2 Una de ellas es que es una camioneta que no es camioneta ¿A qué me refiero? La forma es de camioneta y eso finalmente es lo que importa a la mayoría Pero la altura de camioneta realmente no la tiene Si yo estuviera en el mercado para comprar algo similar a una camioneta Sería la altura el factor que me la haría comprar Pero hay varios productos en el mercado que son así Y la gente los compra Entonces es una muestra de que sí hay público para esto ¿Cuáles serían esos otros autos en el mercado? Por ejemplo, la Mercedes-Benz GLA La BMW X1 La Kia Niro La Nissan Juke La Mazda CX-3 Todos son, digamos, hatchbacks Que tienen forma de camioneta O de crossover Como lo quieran llamar Y la gente los quiere por eso Porque las camionetas están de moda Y todo el mundo quiere una camioneta A menos que sea una guayín Y esa sí no está de moda Todo lo contrario Aunque en la práctica Puede hacer lo mismo Miren, me gusta mucho la Q2 En muchos aspectos Me gusta el diseño O sea, entiendo que hay gente que le parece aburrido Que le parece lo mismo, etc. Pues es parte de la familia Audi, obviamente Y como tal Mantiene detalles De la gama de productos De la casa de Ingolstadt Uno de ellos es la parrilla Grandota Que ocupa prácticamente todo el frente Eso fue algo lanzado Por Audi Creo que a principios de la década pasada Porque ellos querían Diferenciar No una cosa fue a principios o finales Creo que fue a principios De la década pasada Que ellos querían diferenciar sus autos Ellos decían que Cuando se veía un BMW por el retrovisor Era fácilmente identificable Lo mismo con un Mercedes Por su parrilla tradicional Pero un Audi no Un Audi parecía Podía confundirse con otra cosa Entonces crearon esa parrilla Walter La Silva Entonces El jefe de diseño de Audi Creó esa parrillota Muy controversial En un principio A mí no me gustaban Las primeras interpretaciones De esa parrilla Me parecían Francamente Desagradables Estéticamente hablando Pero la evolución Pudo mostrarse Mejor Que el primer intento Y hoy los veo Y me gustan Los Audi Igual que me gustaban Antes De esa parrilla Entonces tiene Obviamente Esa parrillota Tiene unos costados Únicos Hay dos o tres Líneas de carácter Que me parece Muy bien logradas En la Q2 Las calaveras Son chiquitas También Al igual que los faros Diseñadas Como si fueran Hechas por un joyero Con mucho cuidado Con una preocupación Importante Con el brillo Con la transparencia Y hay un detalle Que me gusta Aún más Que sé Que es muy Controversial Pero es Que me parece El detalle Distintivo De la Q2 El pilar C O sea El poste Más ancho De De la camioneta El que va Detrás de las Ventanillas laterales Traseras Y el cristal Posterior Ese poste Al contrario De lo que Muchos están haciendo Hoy Pintándolo de negro Para simular Un techo flotante Que Cuando Cuando lo ves Desde Lejos O lo ves pasar A una velocidad Un poquito más fuerte No distingues Un Digamos Ese pilar No 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 distingue Una columna Que llegue Del techo Hacia la base De la camioneta Audi Se fue Más bien Más bien Por una solución Distinta Una solución Que recuerda Por ejemplo El Audi A1 Que también Tiene algunas Versiones Los pilares Pintados En color Plata O el R8 Que tiene No el pilar Del techo Pero si Una franja Lateral En color Plata Que Bueno En color Plata La mayoría De los casos Pero siempre En contraste Con la carrocería Que Que le marca Digamos Su identidad Y en el caso De la versión Probada Que es en color Rojo Está pintado De plata Ese pilar C Y me parece Que le da Mucha identidad A la Q2 Me gusta mucho Como se ve Ahora Es como les decía Una camioneta Bajita Hay Cuatro versiones O cinco versiones A la venta En México El precio Empieza Creo que cinco versiones El precio Empieza En los 450 mil pesos Por ese precio Lo que se obtiene Es un motor De cuatro cilindros 1.4 litros Turbo Con 150 caballos Si ya adivinaron El mismo motor De la 3 El mismo motor Que equipa La Q3 En algunos Casos Y el mismo motor Que obviamente Usa el Volkswagen Golf O el Seat Leon También en algunos casos Es Siendo una marca Del grupo Volkswagen No es Digamos Extraño Que se utilicen Elementos De Ingeniería Tecnología De otras marcas Entonces Audi Tiene todo el derecho De usar Ese motor Como cualquier otro Y es un motor De muy buen funcionamiento Ese motor Está presente En las cuatro primeras Versiones De la camioneta La que yo probé Es la más equipada De esas cuatro Se llama S-Line Por la S-Line El precio va De los 450 A 600 mil pesos 599 mil 900 pesos Y Tiene un nivel De equipamiento Mayor Ya con asientos De tela piel Con rines Con rines de 19 pulgadas Con sonido Firmado por Van en Olofs En un sonido De muy buena calidad Tiene quemacocos Tiene Estribos iluminados En la parte interior De la camioneta Cuando abre la puerta En la noche Ves El logotipo Y una moldurita Iluminada De En la Q2 Y Tienes otros detalles Todas tienen Detalles de seguridad Que me parecen Muy bienvenidos Seis bolsas de aire Frenos ABS Por supuesto Control de estabilidad Control Control de tracción Incluso Frenados de emergencia Están presentes En todas las Q2 La S-Line Simplemente Llega un poquito Más allá Y La versión Más equipada Ya tiene Tracción integral Que Audi Ustedes lo saben Llaman 4 Y tiene un motor Con 190 caballos Entonces Ahí ya tenemos Una diferenciación Importante Para las demás Q2 Ahora ¿Cómo se siente? Se siente Bien Hay Algunos Modos de manejo Distintos Empieza con uno Que es el modo Económico No me acuerdo Cuál es el nombre Que le da Audi Luego el modo Comfort Luego Un modo Automático Otro que se llama Dinámico Que me parece El más recomendable Y por último Uno que se llama Individual Que en ese modo Individual Tú puedes Ajustar Detalles Como La La caja O la respuesta Del motor Etcétera Siento Siento Que a pesar De usarla En el modo Dinámico La mayoría De las veces Le hace falta Un poquito Más De Presencia Antes de que Entre el turbo En acción En otras palabras La demora Para que entre el turbo Es perceptible En la Q2 Y me parece Incluso Más perceptible Que en un producto Más grande Y más pesado Como la nueva Volkswagen Entonces Esa digamos Es una de las partes Que no me convence Mucho De la nueva Q2 Otra Que siento Que le hace falta A la camioneta Es el CarPlay Y Android Auto O sea Yo pienso Que un vehículo Premium Como es este Que cuesta 600 mil pesos O sea De perdido Por lo menos En esa versión S-Line Ya debería venir Con CarPlay Y Android Auto Pero no es así Como Prácticamente Todos los vehículos Premium La Posibilidad De configuración Es enorme Y La Q2 No es distinta Le decía Que el manejo Salvo el tema De la demora Por el turbo Es bueno La camioneta Una vez que entra El turbo Es muy ágil El hecho De que no es tan alta Más bien es bajita Mide Creo que 1.51 De altura total O sea De piso a techo Obviamente Eso le da Un nivel De estabilidad Y agilidad Muy grande Las maniobras Como cambios Bruscos De carril O rebases Se hacen Sin mayor esfuerzo Y eso está Muy muy bien Pero ¿Quiénes son Realmente Sus rivales? Y ahí Hay algunas Observaciones Que me gustaría Hacer sobre este tema Pero las voy a hacer Cuando regresemos De un corte Háblenos 3122-4200 3122-4266 Twitter Perdón Whatsapp 331880-7641 Vamos a breve corte comercial Y regresamos ahorita Con más Aquí en Autoestéreo Voces E ideas Zona 3 91.5 Síguenos en Facebook E Instagram Como Zona 3 Noticias En Mercedes-Benz Hacemos más que autos Diseñamos vehículos Que atrapan miradas Arrancan suspiros Y encienden emociones Con sus extraordinarios Movimientos CLA No es la excepción Nuevo CLA 2018 Mercedes-Benz The Best Or Nothing Muy bien amigos Estamos de regreso Aquí en Autoestéreo Y sigo platicando Sobre La nueva Audi Q2 Les comentaba Que hay Algunas controversias Con relación A contra Quien compite En mi visión La Q2 Compite Contra Básicamente La Mercedes-Benz GLA La BMW X1 Y la Infiniti QX30 Que es Una GLA Con logotipo Y carrocería De Infiniti Y mucha gente Me dice No, no, no Es que Contra esas Compite la Q3 Yo no creo Que la Q3 Compita Contra esas Yo creo Que la Q3 Está ligeramente Arriba De esas Y cuando Hablo de arriba No me refiero Por calidad O nada A mi no me parece En este momento La Audi Q3 Un gran producto Creo que es El Que más urge Un cambio En la gama De Audi Pero Por Por espacio Por altura Por forma De manejo Para mi La Q3 Está por arriba De esas Y por debajo De X3 Por debajo De GLC Por ejemplo Entonces Esa es mi visión La que Si compite Directamente Contra esas Es la Q2 Insisto Esa es mi Forma De leer Ese segmento Ahora Vamos a admitir Que BMW O Mercedes Dijeron ¿Saben qué? Necesitamos un producto Para competir Con la Audi Q2 ¿Qué ¿Qué nombre Le pondrían? Mercedes Benz GL ¿Qué letra Viene antes de A? A ver Eric Una letra Que venga antes de A En el alfabeto ¿No? Tú Gabi Tampoco sabes Está difícil ¿Verdad? Y BMW Pudiera poner También La BMW X.5 Eso sí Ya podemos imaginar Un número menor Que 1 Pero una letra Antes de la A Está difícil Entonces Incluso Si decidieran Hacer Hacer eso Esas marcas Estaría más complicado Para Infinity Ya sería más sencillo Pudiera poner CoX20 O CoX10 Y aún así Tendría Digamos Margen Para Para bajar Un poquito Mercedes IBM Con sus Nomenclaturas Eh Digamos Excluyentes Porque pues No hay más No hay como ir más Hacia abajo Se entramparan Solitas Pero Insisto Yo veo A esas camionetas Por bajitas Y por Chiquitas En el mismo segmento De la Q2 Menos Perdón Mucho más Que el de la Q3 Ahora Si tú quieres decir No pues si es con la Q3 Y la Q2 está abajo Tienes todo el derecho Ese tema de Ay las competencias directas Son esas O son aquellas Es muy relativo Y tú puedes En ese momento Preguntarme Y tendrías Todo el derecho De hacerlo Oye Que me compro Un Audi Q2 O una Chevrolet Colorado Pues no tiene nada que ver No No tiene nada que ver Pero es tu dinero Y tienes el derecho De decir Pues dos vehículos Que cuestan lo mismo Puedo comprar esto O este O sea es con la Colorado Pues tengo una pick up Que puedo cargar ahí Cosas Mis perros Para llevar al rancho O algo por el estilo Y con la Q2 Lo que tengo Es un vehículo más urbano O sea Sí De carretera también Pero un vehículo Para el asfalto Más que para otra cosa Hasta porque Como les comentaba Antes del Del corte La única Q2 Que tiene tracción integral Es la de motor Dos litros Ciento noventa caballos Con Tracción cuatro Pero su precio Ya va A seiscientos Cincuenta mil Pesos Vamos a A ver aquí Si tenemos Preguntas De Ustedes Eh Si tenemos Pero Aquí Ándele Terminación Diecinueve Doce Opinión de la Renault Duster Dos mil dieciocho Automática Mira la Duster Es un buen producto En durabilidad En manejo El consumo Es un poquito alto Y más En la automática Esa caja automática Además ha sido Un poquito Latosita Yo me iría Más bien Por una manual Ok Gerardo López Gran programa Felicidades Opción Gracias Opción Para primer auto De un joven De dieciséis años Estándar automático Automático Mejor Yo diría Un gran y diez Por ejemplo Terminación Cincuenta y tres Cuarenta y seis Presupuestos Seiscientos mil pesos Una SUV Para siete pasajeros Vila Sorento Recomiendo Recomiendo La Mazda CX-9 La versión básica Anda cerca De Ese precio Y es bastante Buen producto Terminación Treinta y dos Setenta Quiero comprar Una SUV Mediana Dos mil quince A dos mil diecisiete Como CR-V Kia Mazda Mazda CX-5 RAV4 Que recomiendo En que versión CR-V Cualquier versión O sea La más reciente Que encuentres Es Es superior A esas En espacio En manejo En servicio En durabilidad En reventa Terminación Treinta y siete Ochenta y siete Excelente programa Como siempre Muchas gracias ¿Cuál es la elección Audi Q2 Versus Peugeot 3008 GT Line Yo me iba Por la Peugeot Me parece Un poquito mejor Por altura Por seguridad Por equipo Por manejo Por potencia Lo que no es Es premium De hecho Es una camioneta premium Lo que no tiene Es la marca premium Opinión del nuevo Nissan Leaf Me decepcionó El El alcance El rango De autonomía Cuando ya Tenemos Un vehículo Como el Chevrolet Bit O con alcance Perdón El Chevrolet Bolt Con B grande Con un alcance De Casi 400 kilómetros Que el Leaf Alcance 240 250 Algo así Me parece Francamente Decepcionante Terminación 2801 ¿Cómo sientes La suspensión De la Q2 Para nuestras calles A los baches Se refiere a los baches Que aguante lo suficiente Para no estar sonando rápidamente No Si va a sonar rápidamente O sea Me queda claro Que va a ser Sonajita Como la mayoría De los productos Del grupo Volkswagen La suspensión Es durita No sé Si va a sonar Sobre todo Las más equipadas Que tienen Llanta de perfil Más bajo Terminación 9225 ¿Qué recomienda más? Creta Kicks O Vitara Creta Sporta CX5 Tucson CX5 2.5 Si no es 2.5 Bueno CX5 Gana en cualquiera De las dos Y que se da T-Rock De Volkswagen Sé que debe venir Pero no sé cuándo Terminación 2460 Si recomendamos Comprar una 42010 Otro que no sea Primo Más nuevo Por el mismo precio Mejor Un Honda Acord Por cuestiones De mantenimiento Terminación 4787 Trax O HRV Buenas tardes Excelente programa Muchas gracias La HRV Perdón Es un mejor Producto En todas sus Versiones Ya cuentas Con 4 bolsas De aire La Trax La única Versión Que tiene 6 Bolsas De aire Es la más Equipada Y el precio De esa versión Más equipada Ya es Muy elevado Ya puedes ir Incluso Por algunos Vehículos De segmento Superior O buscar Una alternativa Como por ejemplo La Suzuki Vitara Turbo Que ya tiene Tracción integral Motor turbo Y 7 bolsas de aire Entre otras cosas Que la hacen En mi opinión Superior A la Chevrolet Trax Va Muchas gracias Amigos Por su atención Nos vemos aquí Con más En Autoestéreo El día de mañana Desde Volvo Guadalajara Guía Galerías Y Guía González Gallo Guía The Power to Surprise Presentó Interactúa con el 91.5 Zona 3 Envía tus comentarios al Whatsapp Trinco